Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí porque, porque ya fue anunciada la nueva expansión Y tenemos aquí el trailer, y además han salido unas cuantas cartas que ya están en la propia web del evento El trailer no lo he visto, me he contenido para no verlo hasta grabarme Y la verdad, pinta bien, pinta bien las cartas que he visto, así que vamos a ver como nos lo presentan Porque hay veces en las que lo hacen medio épico, otras veces en las que tal, a mi lo que me interesa ahora mismo es A ver que spoilers nos pueden dar, que tipo de pistas o tipo de mecánicas, algunas ya están en las cartas Pero hay algo que puede escaparse y a lo mejor lo vemos aquí, así que vamos allá Como podéis ver, aquí el vídeo está en oculto, yo porque tengo las notificaciones de Shadow Vs en japonés para recibirlas Cosa que os recomiendo en mis vídeos, aunque yo no ponga nada en oculto, pues por si queréis recibiendo notificaciones cuando subo Y bueno, vamos a aventarnos en el tema, a ver, vamos a ver el volumen, a ver como es Está bien, a ver que es lo que van diciendo en japonés Vale, una voz nueva ¿Será el hombre león? Es que cada vez lo hacen mejor Estos son los dos de la campaña, el de dragón y el de forestal No, el de imperial Vale, aquí tenemos la entrada Vale, la guerra entre dragones y dragones Vale, eso tiene pinta de tocha, ¿eh? Hay que decirte, la música no es la otra cosa y no nos han mostrado muchas cositas Pero, al menos tenemos algunas cositas y sobre todo poder sacar alguna portada para los vídeos No está mal Bueno, que sepáis que esta expansión Ya, ahora metiéndonos en el tema Vamos aquí a la web ¿Dónde está? Aquí Verdan Conflict El conflicto verdesciente O no sabría cómo traducirlo ahora mismo Pues es la nueva expansión En la cual tiene unas cuantas novedades Vamos a explicarlas poquito a poco A ver, cuando salga esta nueva expansión Una semana antes se podrán comprar las cartas para jugar partidas privadas Pero, solo privadas Y solo con cristales Por lo tanto, yo no voy a hacer esa locura Porque tengo ya casi para 100 sobres Como para esto Me parece un poco tontería, la verdad Un poco del género tonto Comprar ahora con cristales algo para solo jugarlo en partidas privadas Solo por entrenar El theorycrafting lo puedes hacer sin necesidad de comprarte las cartas Porque aparte es que si estás comprando sobres No tienes por qué tocarte lo que tú quieras para completar el mazo y experimentar con él Así que no os recomiendo el gastar cristales en esto Aún así, tenéis la opción que va a ser incorporada ahí También tenemos que están pensando poner un nuevo tipo Por así decirlo De modo de juego Más de jajas, nada competitivo Que sería de, tanto cuando cartas de coste cero Y tú juegas una carta de coste cero Y descartas otra de la mano Y entonces van invocando cosas random en la mesa Este formato de juego ya lo vi yo en algunos juegos Como por ejemplo el Magic Arena Y demás Entonces Para gastar el tiempo Pues no está mal Y si te dan recompensas por ganar partidas de esas Pues mira Aún no lo sabemos Pero puede ser un nuevo objetivo para la gente cazadora de logros Puede ser Una cosita más que nunca está mal Que incorporen cosas en el juego Pero vamos ahora con lo que nos importa de verdad Que incorporen en el juego Que sería la expansión La expansión como ya sabéis Va a salir en dos partes La primera de 97 cartas Y después hasta 114 Con la mini expansión que vendrá un mes y medio después Y ya tenemos algunas de las cartas Obviamente las primeras que han presentado son Los protagonistas de la campaña Que serían La Dica Bailón Que aún no lo he visto yo en la campaña que estoy jugando Y Van Dain Que sería el de los dragones También acaban de incorporar esto hoy a la mañana Así que tenemos bastante que hablar hoy Así que vamos a meternos en materia Lo primero vamos a hablar de la Dica La Dica es un combatiente De clase forestal El cual aparte de que la ilustración es impresionante Y la voz me encanta en la campaña Así que espero tener muy buenas interacciones con este personaje Tenemos que es un 4-4 por coste 5 Y que tiene una evolución completa Es de la clase Natura Esto va a ser importante Porque recordemos La anterior campaña era de máquinas Y si pone aquí Natura Es que no vamos a recibir más apoyo de máquinas También está bastante evolucionando Como para que Dependamos de meter más máquinas en el juego Pero Natura puede estar curioso Porque es otro subtipo No es Hadas en forestal Pero es que forestal tampoco tenía muchos subtipos Aparte de las máquinas Pero Está un poquito flojo Y con esto puede que intente recuperarse Y Como ya visteis La anterior expansión era Vampírico Rúnico Y Negromante Negromante no salió muy bien Pero Las otras dos son top tier Ahora se va a centrar en las otras Formas de juego También está bidimensional Y dimensional también sabéis como está Está muy arriba Forestal no está tan arriba En el tema de prioridad de mazos Y en el tema de que No vence contra todo Aunque así está fuerte Y vamos a ver Que es lo que le ayudan con ello Vamos a empezarnos con la dica Que me estoy esparallando De preludio Si hay dos o más Hadas en tu mano Inflejo 4 de punto de daños A un combatiente enemigo Esto está muy bien Porque recordemos La última carta dorada Que fue incorporada En la mini expansión Es la adita esta Que si tú la juegas Después de jugar 4 cosas Pega 4 de daños A un combatiente enemigo Al azar Esto Es mucho mejor En el sentido de que Es un 4-4 Por coste 5 Pero Hace 4 puntos de daño Donde tú quieres Con solo el requisito De tener hadas en la mano O sea No tienes que haber jugado Muchas cosas en el turno Y junto con la otra Que Si juegas 4 cosas Te entra en juego Te vuelve a la mano Y demás Pues podemos tener Una sinergia bastante curiosa Aparte Fijaros Te está hablando De tener hadas en la mano Las hadas Como se consiguen Generándotelas Y esto puede ser Muy interesante En el caso de Contar con la legendaria Que fue incorporada En la anterior mini expansión Que tendría una sinergia Brutal con las hadas Si le podemos sacar partido Pues mira Mejor que mejor Pero el texto continúa Si hay un gran árbol Denaterra Aliado en juego Este combatiente Obtiene la habilidad De evolucionar Sin usar puntos de evolución Esto es muy tocho Estamos hablando de que Es un petabichos Con un requisito Bastante fácil En forestal Y que además Puede evolucionar gratis ¿Y qué es lo que Consigue al evolucionar? Pues te agrega Un sueño eterno A tu mano Vamos a hablar primero De cuál es el árbol Denaterra este Que es un requisito Que vamos a ver mucho En esta expansión Y es este amuleto Es un amuleto De coste uno Que de preludio Si hay otro De este tipo Al día de un juego Se destruye Y Última voluntad Robas una carta Por lo tanto Es un amuleto Que va a ocuparte Un hueco en la mesa Pero no más Y a la hora de ir jugándolos Pues vas a tener Una mecánica de robo Hablando de eso Estamos contando Con que hay muchas cartas Que van a aprovechar Este tipo de cartas Así que Tenemos muchísimo robo Para todas las clases Porque como veis Es neutral Pero en el caso De la dica Le proporciona El tema de evolución Gratuita Que es Más dos Más dos Y un hechizo Vamos a ver Cual es el hechizo Porque es el sueño eterno Por coste cuatro Uno de los combatientes Enemigos Con mayor fuerza de ataque Al azar Pierde todas sus habilidades Los cambios A ataque y defensa Dan igual Porque pierde todas las habilidades Pero eso no se toca Pero es que te da igual Completamente Porque fíjate Lo que hace después Dicho combatiente Agrega Dos A la cuenta De cartas jugada Destruye Dicho combatiente O sea Le quita todas las habilidades Por si acaso Vuelve Al juego Con algún tipo De última voluntad Si activa Últimas voluntades Por ejemplo Nicola Esta carta Lo destrozaría Aunque dice No es que no le quita El ataque Si si Pero es que Lo estás destruyendo O sea Te da bastante igual Así que Es un petabichos De coste cuatro Target A un combatiente Por evolucionar A un bicho Que se vuelve Un 6-6 Que te ha costado 5 El cual puede evolucionar Gratis Y si juegas Más amuletos De los que te es requisito Estás robando Y aparte Si juegas esto Te agregas dos A la cuenta de cartas Jugadas entre turno Estamos hablando De que se van a jugar Estamos jugando En torno A jugaradas Por lo tanto Van a venir cartas Que tengan que ver Con la cantidad de cartas Que juegas en este turno Porque las hadas Por sí mismas Son un poquito flojas Pero esto por ejemplo También entra en sinergia Con la que he dicho antes Con la hadita Porque si juegas esto Matas un bicho El bicho más tocho del rival Y te pones dos A la cuenta de cartas jugadas Por coste cuatro En lugar de uno Muy muy guapo Esta carta La verdad Y la carta en general La hadica Tiene todos Sinergias puras Perfectas Para lo que es forestal Para forestal de hadas Seguramente Tenga una sinergia brutal Ya hemos visto Que con la legendaria De la mini expansión Ya os dije Que no tenían sinergia Con lo que había actualmente Pero sí Más adelante Y recordemos que tenemos Muchas cartas Que devuelven cosas a la mano Que eso hace que El limitado forestal Sea dios Con la reina o caracha Así que Va a estar curioso Sinceramente Pero no nos quedemos aquí Vamos a hablar De la siguiente carta Que sería Maná de la naturaleza Carta de coste uno En forestal De hechizo Agrega Un gran árbol De materra A tu mano Por lo tanto Aquí ya tenemos La mecánica Para conseguir esos amuletos Y si es tu quinto turno O más Restauras un punto de mana Un PP Y si es el décimo Robas dos cartas O sea Es un hechizo Que no solo te pone El amuleto en la mano Sino que A partir de turno 5 Lo puedes jugar gratis Y a partir de turno 10 Que no sabemos aún Si va a poder llegar Las partidas Hasta tal turno Te estarías robando Dos cartas Por coste Cero Estamos viendo De que esta carta Es una carta de robo Muy de ley De coste cero La cual te proporciona El amuleto El cual Puedes jugar Y por coste uno Estarías robando Con el amuleto Si ya tenías otra en mesa Más esto Que estarías robando Tres cartas Por coste uno Solo hay una carta Tan podrás En tema de robo Que sería Una de las cartas Que te genera Satan Uff Cuidado Es muy de ley Pero estamos hablando De que es una carta De coste muy reducido Y Vale que de coste uno Podemos pensar en ella Que es una carta Muy buena Porque lo es Pero es que de coste cinco Es brutal Ya de coste diez Es una exageración Pero Es lo que digo Llegar hasta el turno diez Habrá que ver Como evoluciona Todo el resto de cosas Y Vamos ahora Con la tercera carta De forestal Y aquí vamos a explicar Una nueva mecánica Que se incorpora En el juego Que sería La habilidad de fragmento Pero primero Hablemos de la carta Coste cuatro Espíritu travieso Tres de ataque Cuatro de defensa Y tiene De perludio Que te agrega Dos hadas A tu mano O sea Un tres cuatro por cuatro Que te pone dos uno unos En la mano Así ya es bueno Tal vez Por el coste No entra Una sinergia útil Y hay cartas mejores A la hora de Conseguir hadas en la mano Pero lo importante Sería el fragmento Porque fragmento Es Atajo Pero en lugar De jugarse como hechizo Te se juega Como amuleto Y entonces estamos hablando De que por coste uno Estamos metiendo Un amuleto En mesa Que tiene cuenta Reversiva de tres Que al final del turno Te agregas Un hada a la mano O sea Generación de mano Continua No tan explosivo Como jugar el propio Combatiente Pero tienes un amuleto Ya en mesa O sea Estamos diciendo Amuleto por aquí Amuleto por allá Fijaros como está cambiando Ahora mismo Toda la mentalidad En torno a la nueva expansión Antes era mucha máquina Mucho becherío Ahora te están preparando Mentalmente A que vayas a pensar En tener amuletos En mesa Eso es muy curioso Y el tema de Tener un generador De hadas Por turno Ojito cuidado Porque cuesta uno Y tú lo juegas Te cuesta uno Y también te cuenta esto A la hora de hacer Otro tipo de mecánicas De jugarlo En un turno Para poder Hacer otras cosas Tiene muy separado El coste de fragmento Del coste General de la carta Así que puedes Controlar el tema De fragmentos Y tener que jugar Combatiente por sí Me gusta Me gusta Este tipo de mecánicas Aún no sabemos Cual sería el win condition En torno a las hadas Pero es una cosa Que se nos agrega Al pool de cositas Que vamos a ver A lo largo de esta expansión Y esto sería Lo que tenemos Por ahora en forestal Así que pasemos ahora A imperial Imperial es una Una clase Que a mi nunca me ha gustado Pero a ver Pero a ver Como va el tema Con el nuevo Baelion En luz real Coste 4 4 de ataque 4 de defensa La carta legendaria Que tiene el guardia de serie Tenemos un guardia de coste 4 Con 4 de ataque 4 de defensa Eso ya es bastante destacable Tiene de clase natura Por lo tanto Otra clase más Que se incorpora A imperial Tenemos máquinas Tenemos Levion Tenemos Comandante Soldado Jugar en torno A ese tipo de cosas Como comandante y soldado Cada vez está perdiendo Más prioridad Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos proporciona De preludio Cada vez que tus PP O sea tu maná Son restaurados Con algún efecto Por lo tanto Ya estamos hablando De restaurar manás Y eso tiene algo que ver Con cartas que ya conocíamos Como el núcleo Y esas cosas Que hay algunos núcleos En algunas clases Que recuperan manás Recordadlo Agregas un destello Real A tu mano Una vez por turno De máximo Y esto es Una habilidad Que permanece Durante el resto De la partida No es acumulable Obviamente Pero Tener un efecto más En las clases Es bastante tocho Porque recordad Es un 4x4x4 Que te pone una habilidad O sea No estás pagando nada Por ella Y estamos hablando De que es cuando Restauras PP Y cuando él evoluciona Te recuperas Un punto de maná Así que él Por un punto de evolución Te puede acabar Costando 3 Y en Imperial Algo Que te devuelve Un punto de maná Entonces te permite Jugar otro Combatiente de coste 1 Y Tiene bastantes Combatientes de coste 1 En la clase De Imperial Pero vamos a ver Que es lo del destello real Porque es una carta Que vamos a estar Consiguiendo en la mano Todo el tiempo Siempre y cuando Recuperamos manás Y es esto Un hechizo De coste 1 Por lo tanto Entregué en sinergia Con la carta Con la carta En sí misma Con lo de recuperar Humana Al evolucionar Y un combatiente Aliado Tiene Más 1 Más 0 Y Si hay un gran árbol De la terra Aliado en juego Por lo tanto Volvemos a contar Con el amuleto De antes O tiene Más 2 Más 1 En lugar de Más 1 Más 0 Por lo tanto Estamos hablando De que el combatiente Vamos a verlo Aquí en pantalla Es un 6-6 Evolucionado Si tienes el árbol Y jugas el hechizo Sobre el mismo Pasa a ser Un 8-7 Todo por coste 4 No es ni una tontería Aparte Se queda con un guardián Uff Pinta fuerte Pinta fuerte No sé hasta que punto Podemos contar con él Por el tema De restauración de manadas Aún no sabemos Cuantas más cartas Pueden estar Apoyando a esto Pero No sé Me gusta Como está diseñada la carta Y a lo mejor Le doy una oportunidad A Imperial Solo por ver Este tipo de cartas Pero vamos a ver ahora Otra de las cartas Que tenemos para Imperial Que sería La técnica de clonación Hechizo de coste 2 Bronze Para Imperial El cual Invoca es una copia De un combatiente aliado Este combatiente Obtiene Poder de embestida Y es exiliado El comienzo De tu turno ¿Os dais cuenta De las cosas La cantidad de burradas Que se puede hacer Con esta carta? Estamos hablando De que Ahora mismo Imperial Con lo que más se juega Es con El mazo De invisibles Y buffos Mazo de invisibles Y buffos Implica De que estás Metiendo muchos Buffos Actualmente En el pool De cartas jugables Si haces La copia De un combatiente Lo copias Tal y como esté Así que puedes Abrirte paso Con eso Que has copiado Y pegar con el De verdad Esto es muy interesante Porque Le das embestida Si Pero Tu lo quieres Para limpiar Y dependiendo Que tipo de combatiente Sea Si tiene Habilidades Al hacer impacto O al atacar A la cara O cualquier cosa De esas Puedes estar Haciendo Una cosa Muy Muy Tocha Vamos a tener Que fijarnos Porque Recordad Si tuve Le das un combatiente En vestida Pero si Tiene Pero tiene Asalto Pero prevalece La habilidad De asalto No pierde La habilidad Esa Por tener En vestida Así que Clonando algo Que tenga Asalto Tendrías Dos bichos Con asalto Por coste Dos Eso puede ser Muy tocho Esta carta Va a dar Mucho Que hablar Sinceramente Muchísimo Que hablar Pero vamos Ahora a hablar De dracónico Dracónico Que recibió El apoyo De Ayela Y va a tenerla Como líder Y vamos a ver Que es lo que le traen A ellos Porque no ha logrado Despuntar Se le ve más a menudo Llega a ser En algunas partidas Determinante El tema De rampear Muy rápido Y vamos a ver Si esto Lo pueden compensar En otra dirección Porque esta es Clase natura Y es Valdain Sombra maldita Por coste cuatro Cuatro ataque Cuatro defensa Con evolución Completa Igual que la anterior A ver Es el rival Del otro En la campaña Así que Debería Ser correlativo Lo que hace Pero a mi me parece Bastante curioso Lo que tiene ese señor Porque de preludio Directamente te pone Una versión de las sombras A la mano Por lo tanto Ya tienes de preludio Una cosa En tu mano Estamos hablando De dracónico Por lo tanto Podemos haber rampeado E ir más rápido Que ellos Y Que es lo que tiene Cuando evoluciona Obviamente También cuando evoluciona Recibe una cosa Muy tocha Igual que el león Consigue golpe letal Y el más dos Más dos Y resta Dos Al coste De todas las erosiones De sombras Que tengas en tu mano Esto puede ser Muy curioso A la hora de jugar Un segundo O tercero Baldein Sin haber jugado Las erosiones Para tener Un gran burst De esos hechizos En la mano Y que son Las erosiones De sombras Pues este Se hizo Que cuesta Cuatro De por sí Por lo tanto Estaremos cortando La mitad El coste Y Al final del turno Inflige X puntos Daño Al líder Enemigo O sea Daño Directo Contra Cónico Donde X es igual Al número De gran árbol De la terra Aliados Destruidos Durante esta Partida Esto es una burrada Porque te empiezas A meter Generadores De 6 Amuletos Y recordar Es una carta Neutral Así que Seguramente Tendremos Cartas Neutrales Que nos Generen Podemos Tener Daño Directo Letal A la cara Y reduciéndole Los costes A estos Puedes Llegar A jugar T3 Por coste 6 O sea Puede ser Muchísimo Daño Cuidadito Con este De carta Porque Vamos a Seguir Leyéndolo Un poquito Este Efecto Permanece Activo Durante el resto De la partida Y no es Acumulable Y esto es Al final De tu turno Cuando se Activa Esta habilidad Si has Jugado Otra erosión De sombras Durante esta Partida Destruye Un combatiente Enemigo Al hacer No No puedes No puedes Hacer Un gran Burst Como hemos Visto Aquí Ya Os Estaba Baiteando Lo que Si que Puedes Hacer Es Si juegas Una Segunda Estarías Ni Matando A un Combatiente Del Rival Además Es una Carta Con Muchísimas Mecánicas Y Sinergias Muy útil Y que La puedes Poner A coste 2 No es Ninguna Tontería Recordar No tienes Recuperación De manadas Igual Que Como sería Con el León Pero si Lo que Tienes Es el Tema De que Estás En Dracónico Vas a Poder Rampear Cosa Que tus Rivales No Pueden Hacer A no ser Que estés Jugando Con Clerical Y Te jueguen Un Home En El Heraldo De Clerical El cual No me Gusta Porque También Estás Rampeando Rival Pero Bueno Dracónico Es el Especialista Rampear Así Que Es una Carta Muy Rara Por El Tema De Cara También Tiene Posidas De Limpiar La Mesa Como Si Fuera Una Mezcla Entre Negromante Si Es una Carta De Negromante En Dracónico La cual Tiene Daño Directo A la Cara Como Si Fuera Rúnico Muchas Cosas Útiles Juntas En Una Única Carta Así Que Curioso Curioso Pero Vamos A hablar De Negromante Negromante Es La Otra Clase Que Vamos A comentar Hoy Que Sería Lugel Carta Legendaria De Coste 5 3 De 5 Defensa Y Esta Señorita Tiene Cada vez Que Un Gran Árbol De La Terra Otra Vez Aliado Destruido Invocas Una Necrofauna Cuidado Con las Necrofaunas Porque Te está Contando Ya Directamente Que Tienes Un 3 5 Por Coste 5 Más Una Necrofauna Cada Que Se Destruye Uno De Esos Pero De Preludio Te pone Un Árbol De Atra En La Mano Y Te Invoca Una Ya En Juego Y Que Son Las Necrofaunas Pues Son Un Combatiente Dos De Ataque Una Defensa Con Investida Así Que A Terminos Generales Tenemos Un 3 5 Y Un 2 1 Con Investida Y Este 2 1 Cuando Muere Activa Uno De 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 Forma Aleatoria Que Sería Agregas Un 1 Yo Creo Que Va Ser La Abilidad Menos Utilizada Por Como Funciona Negromante Y O La Menos Aprovechable Y Inflige Un Punto De Daño A Un Combatiente Enmigo Al azar O sea Como Tener A Una Cerberus Activada Encima De Este Bicho Es Raro Porque Es Raro Pero Es Una Carta Que Entra Gratis La Cual Te Da Posibilidades De Que Puedan Entrar Bastantes Más Porque Fijaros Tienes Esta Más Que Te Está Poniendo Un Árbol En La Mano Así Que Por Cost 6 Tendrías Una Lugel Y Dos Necrofaunas Eso Es Muy Tocho Aparte Estarías Llanando Cuatro Huecos En La Mesa Lo Cual Es Problemático En Algunos Casos Pero No Está Nada Mal El Tema Es Los Grandes Árboles De Enaterra Porque El Árbol Enaterra Este Ocupa Un Hueco Para Poder Romperlos Tienes Que Jugar Y Ocupar Otro Hueco Y Que Se Rompa Así Que Habrá Que Tener Mucho Más Control De Los Huecos En La Mesa Si Quiere Jugar En Torno Al Árbol Este Habrá Que Estudiarlo Más A Profundo Sobre Todo Cuando Tengamos Más Cartas Y Podemos Hablar Más En Profundidad De Y Tenemos Aquí La Primera Carta De Clerical Que Han Empezado Con Las Plateadas Así Que A Ver Con Lo Que Nos Preparan Porque Recordar La Carta Que Nos Presentaron De Clerical Legendaria En La Expansión Era Una Carta Con Sinergia Amuletos Estamos Viendo Que Hay Muchos Amuletos De Costes Muy Reducidos Así Que Promete Y Que Es En Juego Hace Un Punto De Daño Al Líder En Amigo O Sea Es Un Kurt Plateado A La Mitad De Daño Pero Con Sinergia De Amuletos Y Recordar Que Los Amuletos Se Pueden Romper Solos Porque Tienes La Auropolis Tienes Un Montón De Mecánicas De Rutura De Amuletos En La Clase De Clerical Tenemos A Y Mina En La Legendaria De La Expansión Anterior Que No Se Jugaba Porque No Había Mecánica De Amuletos Útil Pues Aquí Si Que Lo Tendríamos Porque Recordemos Ese Bicho Rompe Amuletos De Por Si Hay Muchas Cosas En Torno Al Ángel Castilador Que Pueden Ser Útiles Para Pegar Directo A la Cara Y Que Más Es Lo Que Hace Este Señor Pues Completa Una Curva Muy La Carta Que Hemos Visto La Legendaria De La Expansión Más Dos Amuletos El Cual Podrían Ser Una Campana Por E Un Árbol Y Eso Ya Directamente Abriría Una Sinergia Brutal Para Poder Hacer Daño A La Cara Conseguir El Mucho Por Ver Es Una Carta Planeada Por Tanto No Define Una Mecánica Per Se Pero Ya Estamos Viendo De Que Los Amuletos Va Tener Bastante Más Importancia De Lo Que Tenían Hasta Ahora Y Que Es Lo Que Más Nos Viene Por Aquí Pues Tenemos La Primera Carta Neutral Vamos A ver Que es Lo Coste Dos Dos De Ataque Dos De Defensa Las De Coste Dos Dos De Ataque Dos De Defensa Neutral Siempre Son Un Problema Porque Neutral Normalmente Cuestan Un Poquito Más Para Lo Que Hacen Y En Estadísticas Se Vienen Estar Un Pelín Más Bajos Porque Tienen Que Metese En Todos Los Mazos Y Que No Sea Exagerado Y En Este Caso Pues Ya el video Está durando Mucho Como Para Que Tenga Que Hacer Eso Y Tenemos Aquí El Combatiente Que Sería Última Voluntad Te Invocas Un Árbol Si No Hay Ninguno En Juego Esto Puede Ser Muy Bueno A A la Hora De Abrir Tu En Tema De Los Árboles Incluso Incluso Los Que Tengas Todo La Mano Aprovecharlos Al 100% Eso Está Muy Pero Muy Esto Es Muy Bueno Porque 2-2 Que Cuando Muere Te Pon Un Árbol Pero Si Lo Evolucionas El Cuando Muere Sigue Poniendo Un Árbol Pero Ya Tienes El Árbol En La Mano Para Poder Romperlo Y Poder Robar Poder Activar Mecánicas De Romper Árboles Meter Más Amuletos Me Gusta Muchísimo Como Están Presentando Esta Expansión Tal Vez El Tema De Los Amuletos Sea Un Poco Complicado Para La Gente Que Solo Está Jugando Muchísimo Bicherio Actualmente Porque Te Reduce Mucho De Llanico Negromante O sea Tenemos Ya La Mitad De Las Legendarias De La Mitad De La Mitad De Las Legendarias Ya Enseñadas Habrá Que Ver Cómo Son Las Baladas Para Poder Completar Las Mecánicas Estas Y A ver Si Salen Más Amuletos No Solo Los Árboles Porque Los Árboles Están Muy Bien Para Robar Pero Tienes Que Robar Algo Que Te Sea Util Y Nada Hasta Aquí Sería El Vídeo Este De La Expansión Bueno De La Expansión Va Ser Una Expansión Bastante Curiosa Porque Cambia Por Completo La Forma De Pensar Que Estaban Estaban Presentándonos Con Las Máquinas Y Eso Va Ser Muy Bueno A La De Reactivar La Rueda Porque Había Mucha Gente Quejándose Y Eso Que Es La Expansión Que Más Equilibrada Está Hay Un Montón De Mazos Jugables A Nivel Máximo Y Hay Mucha Variedad Unos Hacen Contra Otros De Forma Muy Hardcore Otros No Tanta Otros Están Muy Igualados Depende Mucho De La Capacidad Tuya De Robar Las Cosas Que Necesitas Pero Esto Va A ser Un Cambio Tan Drástico Si Sale Bien Que Vamos A Olvidar Por Completo Todo Lo Que Sea De Máquinas Y Todo demás Porque Esto Es Completamente Lo Opuesto Máquinas Llenan Muchisimo La Mesa De Combatentes Y Esto Tira De Amuletos Que Te Meten En Cosas Que No Son Bichos Que No Puedes Aprovecharlos Para Chocar Contra Otro Bicho Que No Puedes Aprovechar Para Pegar A la Cara Etc Va Estar Curioso Y Aquí Lo Seguiremos En El Canal Y Nada Hasta Aquí Sería El Vídeo De Hoy Espero Que Os Haya Gustado Y En La Descripción Tenéis Todas Las Redes Sociales Y Demás Sobre Todo El Tema De Twitch Porque Esta Tarde Este Vídeo Lo Estoy Rehaciendo Menos Por Lo Del Trailer Que Eso Si Que Genuino Todo Lo Más Ya Lo Revisión Del Vídeo De Cómo Ha Sido La Copa De S.A.O Donde Se Verá El Último Que Vaya La Contenders Por Ese Continente Y Nada Aquí Me Despido Espero Que Ha Gustado Me Estoy Enrollando Una Brutalidad Y El Vídeo Dura Media Hora Espero Que